Música Vendamos con tanto anhelo Y que vuelva a cantar Si sabes que estoy de duelo Toma libre un pañuelo Y ven conmigo a llorar Si sabes que estoy de duelo Toma libre un pañuelo Y ven conmigo a llorar Somos las marchitas flores El tiempo haré colorido Y yo vuelve a sufrir Y de amargo sin sabores Lo rico es de la vida Y yo se vino a sufrir Y de amargo sin sabores Lo rico es de la vida Si has aprendido a querer Por qué triste recordar Por qué triste recordar Por qué triste recordar Dichas que no han de dormir Dichas que no han de dormir Dichas que no han de dormir Mi padre de Choclita, qué bonita es tu champi Gratas horas he pasado, con mi amorcito sentado Gratas horas he pasado, con mi amorcito sentado A la donde está Choclita, recordándote llorar A la donde está Choclita, recordándote llorar Al ver que todo es la paz, con mi gratitud finita Al ver que todo es la paz, con mi gratitud finita Si no es hoy será mañana, buscando dicha lejana Si no es hoy será mañana, buscando dicha lejana Si no es hoy será mañana, buscando dicha lejana Si no es hoy será mañana, buscando dicha lejana Si no es hoy será mañana, buscando dicha lejana Si no es hoy será mañana, buscando dicha lejana